Seguimos con el curso de NUX JS Testing y en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es ver un poquito en qué consiste NUX, vamos a ver un poquito en qué consiste y las cosas que podemos llegar a probar dentro de NUX. Pasamos directamente a la presentación. Entonces, en este caso, si os dais cuenta, lo que vemos por aquí, pues eso, en el caso que nos ocupa ahora mismo, lo que debemos hacer es ser conscientes de qué es lo que queremos probar dentro de nuestro sistema. Entonces, claro, nosotros en este caso lo que vamos a hacer es ir a la página de NUX para que veáis un poquito en qué consiste. Véis que mientras que estamos grabando este vídeo tendríamos, pues eso, lo que sería la última versión, sería la versión NUX 3.10, ¿no? Y como veis, pues eso es un framework que está hecho específicamente para Vue, ¿no? Es decir, es un framework que teóricamente debería resolver Frontend, pero como veis también está hecho para ser un full stack, es decir, nos va a permitir poder hacer cosas tanto en backend como en frontend, ¿no? Luego ya veremos algunas cositas. Nosotros nos vamos a centrar más en frontend, que es el uso más habitual, ¿vale? Porque el backend normalmente solemos resolverlo con otras tecnologías diferentes. En nuestro caso suele ser con tecnologías más Java y tal, ¿vale? Para nuestro gusto tiene mejor rendimiento. Y luego ya a partir de aquí iremos a ver otras cosas diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa por aquí? Muy sencillo, ¿qué es lo que podemos probar y qué es lo que podemos hacer? Bueno, entonces, en este caso lo que vamos a ver es dentro de esta tecnología que tenemos definida aquí, cuáles son las cosas que nosotros seríamos capaces de poder probar. Entonces, lo primero que nosotros vamos a poder comprobar son los componentes que nosotros desarrollamos, ¿vale? ¿Qué es un componente? Un componente es un elemento normalmente visual que tú vas a poder llegar a comprobar dentro de tu aplicación y que normalmente si vienes de Vue, ¿vale? Que es lo más habitual, si no, no pasa nada. Vamos a ver cómo se crean los componentes de Vue directamente desde cero. Lo que tenemos en nuestro caso no es nada más que la capacidad de poder crear componentes visuales. Donde nosotros lo que vamos a hacer es aunar lo que sería código HTML, código JavaScript, entre comillas, ¿vale? Pues ya veréis que lo vamos a hacer con TypeScript todo. Y luego por el otro lado vamos a tener código CSS asociado a ese componente. Entonces, ¿qué hacemos? Unificar de alguna manera dentro una funcionalidad visual directamente dentro de un mismo componente. Entonces, ¿qué es el tema? Pues a ver si esos componentes están bien desarrollados o no. Para eso tenemos que saber si cargan bien y si, por ejemplo, los eventos que nosotros realizamos en este caso, si están manejados de manera adecuada o no, ¿vale? También podemos ver si se renderizan apropiadamente los datos que deberían de manejar. Imaginaos que nosotros, por ejemplo, tenemos un determinado componente y ese componente que nosotros desarrollamos tiene que presentar una serie de datos por pantalla, ¿no? Bueno, pues evidentemente deberíamos de hacer pruebas, ¿no? Para saber si ese componente que nosotros estamos haciendo carga o no carga bien de la manera adecuada al respecto, ¿vale? Lo siguiente que deberíamos de poder comprobar es que como cualquier sistema que utiliza backend, ¿no? Que utiliza un server-side rendering, ¿no? Y un server-side generation, ¿no? Que son estos dos sistemas, ¿no? Que nos van a permitir tener esa parte de backend, ¿no? Gestionada dentro de Nux, nuevamente tú vas a poder definir lo que se denomina un sistema de rutas, ¿no? Entonces poder realizar esas llamadas a rutas y saber si esa ruta carga o no carga de manera correcta o no es otra de las cosas que nosotros vamos a poder cargar, ¿no? Es decir, por ejemplo, si carga un componente y le pasas, yo qué sé, por ejemplo, un parámetro a través de la URL, pues si ese componente renderiza lo que se supone que tendría que renderizar dentro de esa ruta concreta con ese componente concreto que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, otra de las cosas típicas es eso, si las rutas indicadas cargan los componentes que estarían de manera adecuadas o no. Otra de las cosas típicas que es necesario de poder llegar a manejar dentro de aplicaciones que son temas de frontend suelen ser lo que se denominan las bibliotecas de gestión de estados globales, ¿no? Utilizar un estado específico dentro de un componente con, yo qué sé, el típico use state, ¿no? Que tiene React, por poner un ejemplo, lo único que eso maneja un estado específico, ¿no? Dentro de un elemento visual que nosotros tenemos dentro de un componente. Si tú quieres manejar lo que serían componentes a nivel, digo, perdón, un estado global dentro de toda la aplicación, para esto hay bibliotecas específicas que se encargan de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la biblioteca más habitual que se suele utilizar en este tipo de cosas en Nux? La biblioteca más habitual que se suele utilizar se llama piña, ¿vale? Es una, como veis, es una piña, ¿vale? Es una piñita aquí que tenemos definido. Y, pues, eso es el sistema que permite, pues, en cualquier aplicación VJS y como NuxJS es un sistema basado en VIA lo vamos a poder llegar a utilizar, que es el que nos va a permitir poder definir esos estados globales. Bueno, pues, una de las cosas que nosotros debemos de poder hacer es comprobar si las funcionalidades que nosotros tenemos declarados o los estados iniciales que tenemos declarados, ¿no? Y las funcionalidades que nos permiten o bien consultar o modificar esos datos, pues, eso, si funcionan o no funcionan de manera correcta, ¿no? Entonces, en esos casos, normalmente lo que solemos hacer es definir, pues, eso, lo que sería el estado inicial del sistema que nosotros tenemos. Por otro lado, lo que serían las acciones, que serían los modificadores, ¿no? Que nosotros podemos llegar a realizar dentro de los datos. Y luego tendríamos los getter, que serían como esas acciones que nos permiten extraer información de una determinada manera dentro del estado actual de los datos que nosotros tenemos configurados dentro de ese estado global, ¿vale? Entonces, PINIA tendría que ser otra de las cosas típicas que tenemos que manejar. Por otro lado, es muy habitual cuando estamos haciendo pruebas dentro de una aplicación que es de tipo frontend, sería realizar lo que serían las pruebas de tipo end-to-end. Para esto, normalmente, podemos tener un montón de frameworks diferentes en los cuales podemos llegar a hacerlo. Normalmente, este tipo de frameworks suelen ser, pues, pueden ser Cypress, puede ser Playwright, puede ser incluso Selenium, ¿no? Son sistemas que a ti te va a permitir definir un determinado conjunto de pruebas y esas pruebas que tú tienes definidas te van a permitir, de alguna manera, poder establecer cómo levantar una especie de navegador que va a consultar la web, ¿no?, de tu frontend que tienes definido y a partir de ahí, sin saber inicialmente cómo está construida la aplicación desde dentro, simplemente saber si las funcionalidades desde fuera están bien implementadas o no. En este caso serían como pruebas de caja negra que se hacen directamente sobre el interfaz. En este caso serían pruebas de aceptación, ¿vale? Las pruebas que se hacen nuevamente sobre componentes o son de tipo de unidad o son de tipo de integración, ¿vale? Y luego, bueno, pues eso, ¿no? Lo que estáis viendo por aquí, podríamos utilizar Cypress, podríamos utilizar Playwright, podríamos utilizar Selenium o podríamos utilizar cualquier cosa de ese estilo. Entonces, si os dais cuenta, en este caso, lo que estaríamos viendo en este caso sería cualquier cuestión, ¿no?, que nosotros estaríamos definiendo sobre las típicas cosas que tenemos que hacer. Luego podemos probar un montón de cosas diferentes, como por ejemplo los composables, que son como funciones o componentes que tú declaras, ¿no?, o funcionalidades que son compartidas entre diferentes componentes, ¿vale?, que no tienen que ver necesariamente contra los datos, sino que tú los tienes establecidos como para poder compartir esa funcionalidad, ¿no?, entre diferentes componentes, que son los composables, y un montón más de cosas, ¿no? Pero, bueno, inicialmente estas serían todas las cosas que nosotros tendríamos que probar. Así que, nada, con todo esto más o menos definido, en el siguiente vídeo lo que vamos a ver es un poquito cómo sería la parte de configuración del entorno de NUSJS, cómo se crean los proyectos y cómo se ponen en marcha. Así que, nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.